¡Súma, dos! ¡Súma, dos! ¡Súma, dos! ¡Súma, dos! ¡Súma, dos! Bomba, para bailar es una bomba, para gozar es una bomba, para menear es una bomba Tira a mujeres y le baila así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear, suavecito para vos